Saludos a las amigas, a las que se producen en Colombia, allá por acá, Salucina. Saludos a las amigas, a las que se producen en Colombia, allá por acá, Salud. Saludos a las amigas, a las que se producen en Colombia, allá por acá, Salud. Saludos a las amigas, a las que se producen en Colombia, allá por acá, Salud. Saludos a las amigas, a las que se producen en Colombia, allá por acá, Salud. ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Viva la cumbia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la cumbia! ¡Viva! 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 ¡Viva la cumbia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!